El Colegio Nuestra Señora de Begoña está preparando un gran almuerzo a beneficio y vienen a contarnos como corresponde. Están con nosotros Verónica Mace, y Santiago Subigaray, un papá del colegio, y Verónica que es la directora. Bienvenidos, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntenme un poco, ¿cuál es el motivo del almuerzo? Y siempre, obviamente hacen falta fondos, en este caso ya se sabe para qué va a estar destinado. Bueno, siempre lo destinamos para mejoras edilicias, tratar de reincorporar material nuevo, comprar bancos, sillas, porque nosotros estamos usando material que hace mucho tiempo que está en la escuela, desde el Instituto Martín Rodríguez, que tiene como 50 años, entonces siempre tratamos de reflotar y mejorar. Correcto. Así que bueno, este año tenemos el sexto almuerzo, va a ser en la sociedad rural, como todos los años, el día domingo 14 de octubre. Perfecto, así que este domingo no, el otro. El otro domingo. El otro. Obviamente, bueno, me imagino que los padres, muchos colaborando, ¿cómo es la actividad de los papás en este sentido? Bueno, está todo dividido, ahí está, la parte de la parrilla, que somos 10 más o menos, pero... Somos, o sea que vos ya estás incluido ahí. Sí, el jefe hoy no está, pero bueno, lo tenemos. El año pasado habías venido vos u otro, también estaba en la parrilla, no me acuerdo. No, capaz que fue otro. Marcelo fue Marcelo, me parece. Marcelo. Marcelo que estaba en la parrilla. Los padres que vienen acá son parrilleros. Si no, ahora nos queda otro. Bueno, y se divide, las mamás hacen una cosa, bueno, los padres hacen otra, y así vamos. Bien. Entre todo el colegio armamos... Parrilleros hay 10. Sí, 10. ¿De cuántos kilos de carne estamos hablando? 200. 250 aproximadamente. 250 kilos de carne. Sí. Más 600, no, 300 chorizos. Y sí, más los chorizos, más chorizos y demás, porque la idea es... Otros años siempre hacíamos, a veces el tema de la entrada, la picada, después se hace lo que es chorizo, todo asado de tapa y después costilla. Entonces todos los años, como hay mucha demanda, vamos incrementando el número de asadores y demás. Bueno, y la leña que hay que conseguir también. También, sí, sí. Es un tema menor para tanta... ¿A qué hora se arranca? ¿A qué hora se prende el fuego? Y nosotros arrancamos a las 7 de la mañana, más o menos. A las 7 y una 13, 15, 13, 30, ya están comiendo. Bien, ya me está dando hambre. Ya me está dando hambre. Nos tienen que ir, porque siempre nos amenazan que van a ir, que van a ir y nunca van. Que vamos, que vamos y nunca. Así que estaría bueno. Las tarjetas, cuéntanos un poco a dónde las pueden comprar. Bueno, participar, obviamente, más allá de familiares del colegio, todos los que quieran. Sí, sí, es abierto a toda la comunidad. Nosotros más o menos ponemos un cupo estipulado de 500 personas, como para tener un mejor control y que el servicio sea bueno y de calidad. Las entradas se venden en el colegio, hasta el viernes, viene a ser viernes 12. Tienen un costo para los adultos de 400 pesos y para los menores de 8 años a 16, de 200 pesos. Bien, bien. Eso se puede, siempre en el turno tarde, porque en el turno mañana funciona otra institución. Claro, hay turno tarde, ahí van a poder encontrar las tarjetas. ¿Valor se puede decir? Sí, 400 pesos los adultos y 200 los menores. Perfecto. ¿Tienen preparado algo para después del almuerzo? Sí. ¿Cómo se organizan? Sí, hay shows, o sea, van a venir algunas peñas folclóricas, algunos números también de algunos grupos corales, y también tenemos chicos del colegio que cantan, y algunas niñas que se ofrecieron a hacer algunas coreografías, el número de patín artístico, así que después se complementa con baile. Madre, que termina. Pasamos a ver a qué hora termina ese almuerzo. Y es un almuerzo hasta la tardecita noche. Sí, ya ahí. Bueno, obviamente me imagino llevar mate para la tarde, para poder disfrutar también, como decíamos, de todos los números que hay después, ¿no es cierto? Sí, sí. Eso sí, siempre les pedimos que se tienen que llevar la vajilla, eso sí, y el equipo de mate, y todo lo que es la torta para eso, también lo provee el colegio. Ah, bien. Sí, eso sí. Para la tarde también estamos cubiertos. Ahí que están las mamás a full. A full cocinando. ¿Por qué no hay otro padre repostero? También, podemos encontrar. Hay algunos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Bueno, la cuestión que está todo en marcha. 250 kilos de carne, más todos los chorizos, va a ser espectacular. Y ahí los padres, desde las 7 de la mañana, los parrilleros, los 10 parrilleros, sin estorbarse entre ellos. En realidad son cuatro, pero el otro grupo va a ayudar a colaborar con otras tareas. O sea, los titulares son cuatro. Sí, los voy a nombrar, los voy a nombrar. Sí, por favor. Si no quieren, Guillermo Gorza, que es el cabecilla de todo. Bien. Marcelo Besosi. Bueno, yo que estoy con ellos, y bueno, hay otro que no, no me acuerdo. ¿Quién es el que más experiencia tiene? ¿Martinera? Martinera, no me acuerdo con él, ¿no? Vamos a nombrar algunos. Bueno, el que más sabe, el que más experiencia tiene, y fue uno de los que tuvo la idea de esto, fue Guillermo Gorza. Bien, bien, bien. Que hoy no está, pero bueno. Está trabajando. Ah, él un poco inició esta cuestión del pasado. Fue una idea que tuvimos entre todos, y bueno, pero se hizo esto, que se hizo grande al final. Sí, porque eso viene a ser papá fundador del colegio, entonces en su momento, como no había muchos recursos, tuvieron esta idea del almuerzo, y por suerte ya es tradición en el colegio, y bueno, entonces está bueno que nos sigan acompañando, por más allá que ahora los hijos se egresen. A Verónica, le pone todo por aquí. Verónica, le... Sí, 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 mucha trabajo. Ya todo el día. Logística nada más, eso después hace todo. Es que no es poco, bueno, organizar todo, es que no es poco. Me imagino, serán los mismos padres los que hicieron las mesas, como cómo se organizan. Sí, las familias, nosotros hacemos diferentes comisiones, las comisiones de mozos, comisiones para las tortas, comisiones para la ornamentación, porque también queremos que el lugar esté lindo, y ahí ya desde el sábado a la mañana empezamos a trabajar hasta el domingo a la noche. Alcanzan las fuentes, porque ese es un problema. Alcanzan las fuentes, pues no se olviden de las fuentes, las mamás, los papás, ¿no? Las fuentes y las pinzas para servir, ese es el problema. Las pinzas por ahí que sean más que las fuentes. Que las fuentes, ahí estamos más complicados. Y son con borde mejor, porque el chorizo cuando se sirve es de rodar. Y siempre queda alguno. Suele pasar. Bueno, así que no se olviden, entonces vayan de tarde, en horario de escuela, ahí al instituto, al lado de la parroquia Nuestra Señora de Begoña, para comprar las tarjetas. La verdad que es un precio muy accesible, lo van a pasar muy bien. Este domingo no, el otro en la sociedad rural, no sé si queda algo por decir. No, queremos agradecer en lo personal, bueno, a todo el equipo docente que siempre está presente y presta sus horas para este beneficio del colegio, a todas las papás, a las familias, sí, y a todas las instituciones que también colaboran para que esto sea posible. Bien, bien, bueno, vale, vale el agradecimiento. Gracias Santiago, gracias Verónica, saludos a toda la gente allí del colegio. Bueno, muchas gracias. Muy amables. Se viene entonces, este domingo no, el otro es este almuerzo a beneficio, como todos los años, del colegio Nuestra Señora de Begoña.